Déjame decirte muy cerca al oído algo que quisiera gritarlo con fuerza Déjame cantarte así en silencio lo que por prohibido no puedo cantarte Déjame decirte que te quiero mucho que tú eres mi vida, que tú eres mi todo que no puedes sacarme a la calle que no puedo gritar que eres mío que no puedo nombrarte con nadie que no puedes llevarme del brazo ni tú puedes tomarme la mano que debemos vivir a escondidas este amor tan grande debemos callarlo Deja que mis manos acaricien tu pelo Deja que mis labios besen tu boca Deja que tus manos borran por mi cuerpo y que mis mejillas caigan en tu pecho Déjame decirte que te quiero mucho que tú eres mi vida, que tú eres mi todo que no puedes sacarme a la calle que no puedo gritar que eres mío que no puedo nombrarte con nadie que no puedes llevarme del brazo No, ni tú puedes tomarme la mano que debemos vivir a escondidas este amor tan grande debemos callarlo